hoy acompáñame a preparar estos deliciosos y cremositos helados de dulce de leche caseros súper ricos para disfrutar en esta temporada de calor les doy la bienvenida a rachel román recetas comenzamos con la elaboración de estos deliciosos helados al vaso de la licuadora agrega dos tazas de crema para batir o bien medio litro cada taza que utilizo es de 8 onzas y son tazas para repostería esta crema la encuentras en los refrigeradores al lado de la leche agregamos también una pizca de sal para realzar el sabor en estos helados por supuesto no te olvides de agregarle la vainilla que le dará un riquísimo sabor también a los helados ahora necesitaremos de una lata de dulce de leche esta es de 14 onzas este es el dulce de leche que estaré utilizando aquí me costó un poquito abrir la lata al parecer mi abrelata ya se descompuso y pues con trabajos pude abrir el bote pero este como viene muy espesito este dulce de leche pues aquí ya está listo con trabajos logré sacar todo del bote pero ahora llevamos a licuar vas a notar como este espesa mucho y aparte pues que va a aumentar su volumen nada más hay que asegurarnos que se incorpore bien el dulce de leche ahí vas a batir como por unos dos minutos aproximadamente bueno estamos utilizando la batidora la batidora la licuadora entonces con la ayuda de la espátula vamos a quitar todo lo que se pegó en las paredes del vaso ahora le vamos a agregar de una a una taza y media de leche entera aquí yo en esta ocasión le agregué una taza y media de leche por lo regular le agrego una taza nos quedan un poquito más dulces entonces también depende mucho de eso si quieres que no quede tan dulce pues agrégale una taza y media de leche mira aquí todavía nos quedan grumos de la crema para batir ya que ésta pues aumentó su volumen y se pueden ver ahí los grumitos de la crema porque queda pues como esponjadita vamos a prender nuevamente la licuadora por unos segunditos nada más a velocidad alta teniendo mucho cuidado de que no se vaya a derramar porque pues el vaso que utilizo es pequeño pero si tú tienes uno más grande perfecto ahora ya está listo estos helados se preparan muy rápido son muy muy fáciles nada más que pues si hay que dejarlos a que se congelen pues por varias horas de preferencia toda la noche para que estén listos para poderlos desmoldar al día siguiente y bueno aquí vamos a comenzar a llenar los vasitos son de 7 onzas si tú tienes moldes especiales para las paletas utilízalos será una receta más rendidora amigos no hay cómo preparar uno mismo los helados estos los pueden preparar junto con los niños aparte de que ustedes pueden ir controlando la cantidad de azúcar que estos tienen de verdad los invito a que ustedes se animen a prepararlos si no tienen estos vasitos pueden reciclar pues los moldes estos de los yogures para ir preparando sus helados o cualquier otro moldecito que tengas por ahí en casa vasitos pueden ser y ya preparas tus paletas desde casa y ve esta receta es rendidora aquí tenemos 3 6 8 vasitos miren no van totalmente llenos pero pues son unos helados algo grandecitos ahora en este momento le colocamos el palillo de madera ya que no se va a estar moviendo porque queda muy cremosito y ya se van directo al congelador los vamos a dejar durante toda la noche tengan paciencia porque el resultado vale mucho la pena y bueno así es como llegamos al final de este vídeo gracias amigos por haber acompañado me en esta receta aquí al día siguiente pasó muy rápido el tiempo ya sé pero ya sé que en casita van a demorar un poquito más pero el resultado les va a encantar aquí solamente necesitas un poquito de agua tibia dejar unos segunditos sumergido el vasito para que se desmolde rápido o con el mismo calor de las manos puedes ir frotando para desmoldar estas paletas de verdad que son facilísimas y te van a encantar se cuidan mucho amigos y no se les olvide comentar qué sabor les gustaría que preparáramos en la próxima receta igualmente les estaré dejando más sabores en la cajita de información de helados deliciosos cremositos y miren nada más qué deliciosas paletitas heladas de dulce de leche perfectas para esta temporada estas las puedes preparar para tus eventos de diferentes sabores de verdad que a tus invitados les van a fascinar qué gusto poder saludarlos en esta receta hoy elaboraremos unos helados de yogur sabor durazno bien cremosos te va a encantar esta receta y te doy la bienvenida a rachel roman recetas voy a comenzar agregando un bote de yogur sabor durazno son 907 gramos aquí puedes utilizar el sabor que más le gusta a tu familia también le voy a agregar vainilla transparente y es para que no le dé un color oscuro a las paletas también le agrego una pizca de sal generosa esto es para que queden más ricos no quedarán salados agregamos una taza de crema para batir esta es con la que se hace el chantilly para la cobertura de pasteles pero puedes utilizar también crema ácida o crema agria así como tú le conozcas vamos a ir agregando una lata de leche condensada de 14 onzas vas probando lo dulce porque recuerda que también depende mucho de el yogur que estés utilizando hay unos que vienen muy dulces y si vas a utilizar el yogur sin azúcar pues entonces vas a necesitar agregar un poquito más de leche condensada o de azúcar mezclamos bien estos ingredientes y ahora le voy a estar agregando leche entera y si es importante agregar leche entera porque así los helados nos quedarán aún más cremosos agregamos una taza bueno en realidad le estoy agregando dos tazas pero mientras le estoy agregando una y mezclamos bien ahora este ingrediente es completamente opcional puedes omitirlo y es solamente para darle un poquito más de color a los helados y ahí te muestro la cajita para que así lo puedas conseguir este es colorante vegetal tiene que ser comestible y mezclamos bien puede ser también el colorante líquido o en polvo ahora le agrego la otra taza de leche entera que te mencioné al principio y mezclamos bien pero como veo que está un poco pálida la mezcla le agrego un poquito más del colorante y ahora sí incorporamos y en este momento vamos a probar qué tal está ya de dulce recuerda que quede un poquito más dulce para que cuando los helados ya estén congelados no queden simples yo voy a utilizar vasitos de estos desechable de 7 onzas pero puedes utilizar los moldes especiales para helados o bolsitas para bolsitas para bolsitas y también necesito una lata de duraznos en almíbar ahora le retiramos todo el almíbar y colocamos en cada vasito puedes utilizar la fruta que tengas en ese momento también recuerda que si le agregas más fruta más rendidora serán estos helados ahora vamos a verter en cada vasito la preparación que quedó tan rica está muy cremosita mira espesita pues por el yogur y la leche condensada entonces cuando éstas estén congeladas imagínate nada más el sabor y bueno estos helados los voy a llevar al congelador por dos horas aproximadamente para que comiencen a tomar consistencia y de esa manera poder colocar en el centro el palillo de madera si tú ya no tienes tiempo para estar revisando que sean que los preparas por la noche pues ya puedes colocar en este momento el palillo quedarán por un lado pero igual quedan muy bien entonces en un ratito nos vemos para mostrarte cómo es que le voy a colocar ya el palillo en el centro del helado y ya después de dos horas vamos a colocar el palillo que son estos los que yo conseguí en el supermercado ahí los puedes encontrar fácilmente colocaremos en el centro el palillo y los dejamos por toda la noche para que ya al día siguiente tengamos este resultado de unos helados ya bien congelados y listos para disfrutar ahora colocamos un poco de agua tibia en un recipiente y ahí dejamos el helado por tres segundos cuatro segundos y como están bien cremosos pues será bien fácil desmoldarlos y ve nada más que ricura perfectos para esta temporada de calor necesitarás los siguientes ingredientes al vaso de la licuadora estarás agregando dos tazas de crema en esta receta estoy utilizando crema para batir es sin azúcar pero puedes utilizar también crema dulce la crema que tú consigas puede ser la que utilizas para preparar los taquitos y vamos a agregarle aquí una taza de fresas o la cantidad que prefieras recuerda que entre más fruta le agregues menos cremosas van a quedar y de coco eso sí le puedes agregar a tu gusto yo lo estoy poniendo media taza puedes agregar hasta una taza este es coco endulzado también necesitarás ponerle una lata de leche condensada para las personas que luego me preguntan si pueden cambiar por azúcar si se puede agregar solo que quedan un poco menos cremosas y es necesario agregar leche entera ahorita le vamos a agregar una taza para llevar a licuar todo esto y que no se nos olvide agregarle también una pizca de sal si tienes el saborizante de fresa y de coco lo puedes agregar mira aquí le estoy poniendo la pizquita de sal y en esta ocasión solo le voy a poner hay un chorrito del saborizante de fresa no tiene color así que voy a utilizar el colorante rosa y este es opcional tiene que ser colorante comestible próximo paso será llevar a licuar todos los ingredientes para que la crema tenga ese delicioso sabor del coco y de la crema ya que está bien incorporado todo agregamos a un recipiente más grande aquí puedes agregar textura de la fruta agregando trocitos de fresa o un poco más de coco ya nada más lo mezclas todo agregamos una taza de leche entera y vamos a aprovechar todo lo que quedó en el vaso de la licuadora aquí no se desperdicia nada agregamos y como estoy viendo que quedó un poco pálido el batido pues le agrego un poco más del colorante recuerda que puedes utilizar el color de la fresa y no tener que agregar nada más entonces ya está listo voy a utilizar como moldes estos vasitos de 7 onzas si tú quieres que sea más rendidora la receta que la vayas a preparar para algún evento quieras hacer más sabores los vasitos de 5 onzas quedarían muy bien tendrás una receta más rendidora llevarás hora y media al congelador para colocar los palillos en el centro voy a utilizar estos de madera que conseguí en el supermercado puedes también remojarlos yo la verdad no los remojo los coloco en el centro quedan bien y después de unas horas pues ya los helados están listos te recomiendo dejarlos durante toda la noche para que ya al día siguiente estén más que listos para desmoldar y así poder compartirlos ve nomás que ricos quedaron bien cremosos con un aroma exquisito y recuerda que aquí en el canal ya tenemos muchos sabores para ti tenemos también de chocolate tenemos de nuez tenemos de pie de limón de café y no recuerdo cuáles otros más pero te dejo en la cajita de información todas estas deliciosas recetas de helados en esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo preparé esta receta de helados cremosos con moras azules quedan deliciosos y aparte bien fácil vamos a comenzar con este ingrediente que son las moras azules yo las compré congeladas las puedes utilizar frescas y le vamos a agregar dos tazas en realidad la cantidad de fruta es al gusto también si quisieras preparar algún otro sabor cambia la fruta le vamos a agregar vainilla para darle sabor aquí le agregas una cucharada de vainilla puede ser transparente o la vainilla oscura le ponemos una pizca de sal y no se asusten ya que muchas personas que me dicen que porque le pongo sal a lo dulce esto es para que queden más ricos no van a saber salados entonces tenemos también la crema para batir esta la encuentras en los refrigeradores al lado de la leche y le vamos a agregar dos tazas de crema para batir puedes cambiar también por crema de leche crema agria crema ácida le ponemos una lata de leche condensada de 14 onzas recuerden que lo dulce siempre es al gusto pero se tienen que sentir ligeramente más dulces para que cuando estén congelados los helados pues no queden simples ahora llevamos a licuar muy bien recuerda que puedes utilizar moras azules frescas o cambiar alguna otra fruta que a tu familia le guste y puede ser fruta fresca o congelada y vamos a licuar bien por unos dos minutos aproximadamente cuando veas que ya las moras están bien incorporadas a la crema también vas a notar como aumenta su volumen ahora le agregamos una taza de leche entera y vamos a incorporar bien por unos segunditos y esto es todo así de fácil vamos a estar preparando estos helados como ves son bien poquitos ingredientes y también pues se pueden conseguir en cualquier lugar ahora mira vamos a probar a ver qué tal si le hace falta pues azúcar o ya aquí vamos a ver qué más le agregamos quedó riquísimo y bueno ahora te muestro que voy a utilizar vasitos desechables son de 7 onzas también se puede hacer en las bolsitas para los polis o en moldes especiales claro para paleta ya tengo listos los vasitos y vamos a ir agregando y voy a utilizar unos palillos de madera para colocar en el centro llevaremos a congelar por unas dos horas aproximadamente para que comiencen a tomar esa consistencia del helado y poderles colocar el palillo de madera pues en el centro y esto va a estar por dos horas en el congelador también recuerda que tenemos más sabores por si quisieras preparar de pues de fresa de coco de nuez y de café de vainilla bueno etc y aquí tengo ya los palillos listos después de dos horas retiramos del congelador y colocamos estos para que se queden en el centro también los puedes si quieres poner en agua los palillos remojando pero a mí me gusta más así ponerlos este ya cuando el helado comienza a tomar la consistencia después de haber estado durante toda la noche por fin se nos va a hacer probar estos riquísimos helados que se antojan mucho con este calorcito que está haciendo rico y ve nada más que cremositos que ricos me encantó el color que tienen y la verdad es que son súper fáciles puedes utilizar la fruta de temporada que tú tengas disponible en este momento y así es como quedaron súper ricos ya sabes que lo dulce siempre ustedes lo deciden en casa pueden agregar menos leche condensada o cambiar por azúcar y así nos quedarían así como se ven seu y Gracias.